Hola que tal seguidores de La Voz del Pueblo, en materia deportiva las noticias más importantes tienen que ver primero con la no llegada del jugador Arturo Vidal, el chileno que tanto estuvo sonando por estos días en redes sociales de que estaría en el América de Cali, pues finalmente salió la presidencia de este equipo de fútbol colombiano a desmentir la noticia y a confirmar que precisamente el jugador chileno pues no, no va a llegar a este equipo. La preocupación está en que a cinco días de ya iniciar la liga Betley no tienen técnico, Lucas González fue despedido del equipo y en este momento pues todavía no se logra concretar quién llegaría a dirigir al equipo rojo de la ciudad de Cali. Por otro lado en la ciudad de Ibagué hoy precisamente el Deportes Tolima socializará oficialmente su nueva indumentaria, el nuevo uniforme y quienes son abonados, quienes compraron esa etiquetera pijao muy juiciosos pues tendrán la posibilidad de ir precisamente compartir con los jugadores. Va a estar el gran reconocido Luis Eduardo, por supuesto narrador a nivel nacional, distintas figuras, por supuesto también los jugadores del Deportes Tolima y solo quienes compraron esta etiquetera pijao podrán asistir a este evento que se va a llevar a cabo a las seis de la tarde en el Coliseo Mayor de la ciudad de Ibagué. Así que ahí está la invitación para que usted vaya, recuerde debe llevar su tarjeta hincha pijao digital que ya le vieron a través de los correos electrónicos de los abonados y su cédula de ciudadanía. Si usted quiere estar enterado de todo lo que ocurre en materia deportiva no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales como La Voz del Pueblo 920 AM.